Siguiendo con más de Spectre ahora exploramos la filmación en Ciudad de México donde James Bond lleva a cabo una misión durante las celebraciones del Día de los Muertos A continuación este interesante vistazo a lo nuevo de la gente 007 aquí en Boleto de Cine.com El Día de los Muertos es el día de los muertos, color, detail y la vida Hemos construido flotas, maquettes y costumas extraordinarias y la craftsmanship es increíble Nos fuimos a México y encontramos increíble gente allí que es su cultura, así que ellos tenían que enseñarles y les dijeron, ¿por qué? Y ellos trabajan seis meses, pero los resultados son breathtaking Each jacket was created, per person, the dresses We really tried to make them all different and always bringing like the death into this costumes We have 1500 extras, which is quite unique now to do that in costume With CGI these days you should do no more than five or six So the trick is to do that fast and there's a minimum amount of time to get anybody ready We did it this morning in 75 minutes for 1500 That's 20 a minute, I mean that's something going I think the sheer number is quite daunting It's a hell of a lot to get out But the creative freedom in this has been amazing, fantastic Because who else, who wouldn't want to do Day of the Dead? So to have it captured in a Bond film in an iconic opening scene is fantastic Everyone has been really helpful, the whole community has been amazing and very honoured to have the opening of James Bond film in Mexico so we're really excited to see the results I couldn't be happier, it's the most incredible setup here And the quality of work is amazing It's going to be the most visually exciting, isn't it? To a Bond, I think, ever Recuerda que James Bond regresa con Spectre este próximo mes de noviembre Pendiente para más detalle de estas y otras producciones que muy pronto podrás disfrutar en la pantalla grande y puedes enterarte de todo aquí en boletodescine.com donde el cine está mejor que nunca Música 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 Música